En mi caballo retinto, yo he venido de muy lejos, y traigo pistola el cinto, y con ella voy con seco. A través de la montaña, voy a venir a ver las flores, aquí hay una rosa uraña, que es la flor de mis amores. A través de la montaña, voy a venir a ver las flores, aquí hay una rosa, que es la flor de mis amores. A través de la montaña, voy a venir a ver las flores, aquí hay una rosa, que es la flor de mis amores.